Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces la mesa inaugural de estas jornadas. Tenemos a tres de los cuatro disertantes y el otro está en camino, pero vamos a empezar igual, así aprovechamos bien el tiempo. Bueno, los voy a presentar. Primero quería decir algo brevemente porque están presentes Miguel, Horacio Caño, y bueno, Gerardo, gente que nos conocemos de hace un tiempo y si bien lo mencionó Luciano, para mí es un honor estar en estas jornadas por el rol de los organizadores, por el compromiso que le han puesto en las dificultades de armar un evento de esta envergadura en esta etapa del año y además porque las jornadas de 2001 que se recibieron aquí, organizadas en su momento por Julio Pinto y Jorge Dotti, que van a estar en la mesa del día viernes a las 17 horas, fue la primera vez que hablé en público en esta facultad como politóloga y realmente para mí fue muy importante y esa vez tuve el honor de conocer a gente como Horacio y como a Miguel que habían sido mis profesores y que esa vez hablaron conmigo y me trataron como una colega. Así que yo espero que ustedes, los que por primera vez expongan en estas jornadas, sientan lo mismo. Sé que muchos que están aquí presentes fueron nuestros alumnos y los invito a disfrutar ese momento porque es algo muy singular. En ese sentido, y ahí me opongo a la lógica hechmitiana de amigo-enemigo, ahí construimos dentro de las jornadas hechmitianas, podríamos decir, una política de amistad que sigue vigente y que es otra manera muy interesante también de pensar y hacer política. Vamos a empezar con Martín Cortés, que es licenciado en Ciencia Política, magistra en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía, tiene muchísimos títulos, tiene varias publicaciones, todo lo demás digo, tiene muchísimas publicaciones y especialmente hay que destacar su libro, que es parte de su tesis doctoral pero mucho más también, recientemente publicado, Un Nuevo Marxismo para América Latina, José Aricó, traductor, editor e intelectual, que se va a presentar la semana que viene en la facultad, así que también van a estar todos invitados y Martín es investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Más o menos 20 minutos cada uno. Pasamos el micro. Bueno, ¿ahí está bien? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a los organizadores, especialmente a Ricardo, que por la imprudencia de invitarme, pero también la oportunidad de sacarme de estos días complejos que todos estamos atravesando para dedicarme a esto. Yo voy a leer un texto, quizás un poquito largo, lo estuve tratando de recortar en este último momento, un poco intentando trazar un recorrido posible de Schmitt por el mundo de las izquierdas, que es un recorrido, digamos, en la recepción, en la utilización, en la apropiación de Schmitt en el mundo de las izquierdas es muy vasto y amplio. Esta es sólo una vía posible, pero en tal caso, para abrir una conversación. Bueno, leo. A propósito de los modos en que la teoría marxista se corrige volviendo sobre sus pasos, Luis Althusser acudía a la metáfora tomada de Lenin de la curvatura del bastón. Para corregir una desviación, se procede mediante la fuerza, pero con una fuerza necesariamente excesiva, que tiene por consecuencia una desviación en el sentido contrario. A la curvatura del bastón le sucede una contracurvatura, y así sucesivamente. Contra el filón del marxismo, que se pensaba a sí mismo como filosofía positiva de la historia y consideraba el desarrollo de la teoría como un continuum acumulativo y verdadero, Althusser se sublevaba excluyendo a Marx de la tradición racionalista. Esto significa que la teoría avanza, no por virtud de iluminar la realidad con su verdad, sino como efecto de relaciones de fuerza. Una pequeña cita de Althusser. No podemos contentarnos con predicar lo verdadero en su total desnudez y esperar que su evidencia anatómica ilumine, como decían nuestros ancestros del siglo XVIII, los espíritus. Estamos realmente forzados, ya que se trata de forzar las ideas para que cambien, a reconocer la fuerza que las mantiene en estado de curvatura, imponiéndoles por una contrafuerza que anula a la primera la contracurva que es precisa para interesarlas. De esta manera, toda la historia de la teoría transcurre de desviación en desviación. Con todo esto se construye una notable paradoja. Se niega la existencia de una línea verdadera, por la cual el marxismo discurre, al tiempo que se señala que este discurrir sucede como si estuviera permanentemente buscando esa línea. A esto llama Althusser error sin verdad o desviación sin norma. Fórmulas aparentemente paradojales que caracterizan su marxismo, pero que son en realidad signos de una filosofía materialista que se sabe siempre excedida por un real que no domina. Bajo este prisma podríamos intentar leer el encuentro entre el marxismo y Carl Schmitt, lo dicho con mayor amplitud, entre las izquierdas y Carl Schmitt, como la fuerza de lo político que viene a oponerse a consolidadas desviaciones economicistas. En esa dirección, sin pretender hacer una historia de las lecturas que cruzaron ambos horizontes y tampoco intentando ser justos con aquello que efectivamente dijo Schmitt, mi intención aquí es mostrar de qué modo su bagaje teórico operó en algunas apropiaciones marxistas de su obra para expandir y profundizar la pregunta por lo político. Aunque se podrían encontrar ya en los años 30 lecturas de Schmitt desde el universo marxista, tal vez el conocido caso de Walter Benjamin, el fenómeno de incorporación de sus reflexiones a los debates de izquierda se inicia con más fuerza en los años 70. Esto tiene que ver fundamentalmente con la llamada crisis del marxismo. No cabe entrar aquí en detalle las implicancias de esto, nos basta señalar que con ese nombre demasiado amplio se puede aludir a la multiplicación de lecturas posibles del legado de Marx, que se abren con el quiebre y la hegemonía del marxismo soviético como ideología oficial de las izquierdas del mundo. ¿Por qué Schmitt? La principal característica del marxismo que estallaba con la crisis era la presencia como fondo de la doctrina oficial de una filosofía de la historia que otorgaba las garantías precisas para leer el devenir como un camino inexorable hacia el socialismo. Y aquí lo más grave no es la noción de progreso subyacente, sino la presencia de una tesis simplificadora de lo social. En el desarrollo técnico se cifraba el sentido de la historia y a ello se reducían más o menos mediadamente los distintos problemas de la vida de las sociedades. Hay que decir que este era el estado real y mayoritario, al menos hasta los años 60, de aquello que había tomado el nombre de marxismo. Aún cuando figuras, como las mencionaba Benjamin Althusser, ya habían hecho bastante por mostrar otras vías posibles de lectura. En todo caso, ese marxismo todavía hegemónico tenía por evidente consecuencia la convicción de que todo cuanto sucedía en el orden político encontraba su razón y explicación última en otro lugar. La técnica como neutralización, la política como derivación de la economía. La convocatoria Schmitt parecía imponerse fácilmente. Y sobresale otro elemento, epocal, que explica el éxito de la operación de lectura del jurista alemán desde el marxismo, la creciente relevancia del problema del Estado. Ya desde los 60, los debates marxistas sobre el Estado crecieron en importancia y complejidad. En los 70 se generalizan y toman con el estallido de la crisis el nombre de la indagación por la teoría política del socialismo. Desde vías muy divergentes, asomaba la búsqueda de los elementos conceptuales que permitieran trabajar sobre la complejidad de lo político sin reducirlo a la determinación económica. Y allí la problematización de la cuestión del Estado no era antojadiza, sino dictada por las décadas de desarrollo de las mediaciones estatales bienestaristas que hacían cada vez mayor, teórica y estratégicamente, la necesidad de complejizar las herramientas de análisis de la dimensión política de las relaciones sociales capitalistas. Estos dilemas no sólo convocan a Schmitt como contribución teórica, sino que hay que señalar que él mismo fue consciente de ello. Por eso podemos encontrar sus indagaciones en aquellos mismos años en torno al plus del poder político que la legalidad entrañaba. Me refiero al texto de la Revolución Legal Mundial, donde Schmitt se detiene nada menos que en la figura del líder comunista español Santiago Carrillo, quien junto a sus pares de Francia e Italia, George Marget y Enrico Berlinguer, postulaban la vía legal como signo a la estrategia de transformación social en los países desarrollados de Europa, el llamado Eurocomunismo. Y es precisamente en el marco de esos debates sobre la política y el Estado que la figura de Schmitt asoma al horizonte marxista y de las izquierdas en general. Un texto clave para ello se publica en 1972 en Italia, perdón, en 1972 se publica en Italia la categoría del político, un conjunto de textos de Schmitt que contiene, entre otros, el concepto de lo político. Si bien tarda unos años la incorporación generalizada de sus reflexiones a los debates teóricos marxistas, es evidente la afinidad de sentido entre sus propuestas y los temas que circulan crecientemente en publicaciones y revistas de la época. Y ahí sí el texto clave que hay que tomar para empezar a pensar ese recorrido es un libro de Mario Tronti, de 1977, llamado La autonomía del político, no está traducido lamentablemente, sobre la autonomía de lo político, que contiene dos intervenciones. Una de 1972, apenas meses posterior a la mencionada publicación de Schmitt, otra de 1976. Es un libro considerado unánimemente pionero en el ejercicio de combinación, diríamos, de Marx y Schmitt. Como señala el propio Tronti, en una semblanza autobiográfica reciente, las reflexiones sobre la autonomía de lo político deben enlazarse a los efectos del periodo operaísta que él y otros jóvenes del comunismo y del socialismo italiano habían atravesado en los años 60. En ese periodo reivindicaron un análisis científico del desarrollo de la clase obrera y su centralidad en las luchas políticas. Contra la tradición historicista granciana del Partido Comunista Italiano, siempre procliva subrayar la singularidad y el atraso italiano y con ello la preeminencia de un bloque popular por sobre la noción de clase. En la capacidad del sistema a reconfigurarse políticamente para contener aquellas luchas, se cifra la necesidad de una compleja teorización sobre lo político. Al mismo tiempo, la reflexión sobre la autonomía de lo político supone una crítica a las limitaciones de los movimientos del 68. La lógica de la insurrección societal, desde abajo, mostraba sus limitaciones en una naciente ideología del capitalismo neoliberal que tomaba para sí sus banderas libertarias en contra del Estado social. Hacía falta para Tronti una fuerza política organizada y esto era así porque el conflicto estaba colocado en el orden de lo político. Las luchas obreras excedían el plano económico y tenían la reconfiguración política del capitalismo. Entonces aparece Schmitt. Según recuerda Tronti, en un texto muy breve de 1998, se llama Karl und Karl, el primer Karl con K y el segundo con C, o sea, Marx y Schmitt, suponemos. De 1998, la ambición de la operación de la autonomía de lo político era, en el sitio textual, arrancar a Schmitt el secreto de la autonomía de lo político para recolocarlo como arma en el partido de la clase obrera. Lo que sobresale rápidamente en su autonomía de lo político es la necesidad metodológica de Schmitt. Esto es así porque la presunción de autosuficiencia de la economía para explicar las crisis y las luchas está puesta en cuestión por la propia realidad. La principal hipótesis de Tronti en este punto es que existe un ciclo político del capital irreductible a su ciclo económico. Dicho en otros términos, que existe una autonomía del poder respecto de lo que se supone es su fundamento, con lo cual la idea misma, la economía como fundamento del poder, también está puesta en cuestión. La especificidad del ciclo político implica entonces la existencia de diversas temporalidades, más precisamente de un retraso de lo político. Ahora bien, este retraso no deriva para Tronti de una falta de desarrollo, sino que es constitutivo de la máquina estatal. Esta, en la medida en que se desarrolla el gran capitalismo, muestra un diverso ritmo de racionalización, una productividad y una eficiencia indudablemente defectuosas en relación con el ciclo económico. De allí que puede hablarse de la historia del capital como una doble historia, dice Tronti. Continuidad económica y discontinuidad o salto político. Es precisamente en ese funcionamiento aparentemente defectuoso que el Estado absorbe las contradicciones económicas e impide su explosión, pudiendo así controlar la crisis. La contradicción se sitúa de este modo directamente en el plano político. De allí su autonomía como problema teórico y estratégico. Queda entonces criticada fuertemente cualquier tesis de determinación y sincronía entre estructura y superestructura, y en su lugar encontramos casi un programa de investigación. Es preciso pensar la historia del capital y del Estado como dos historias paralelas. El Estado es una necesidad creciente del capital, mucho más en el siglo XX que en el XIX, como condición de posibilidad de su dominio, pero lo es bajo sus propias formas y leyes. Estas historias paralelas a la vez no son historias de dos aspectos pacíficamente complementarios, sino en tensión permanente. De modo que pueden tomar la forma de la lucha entre el capital y su Estado. Si las temporalidades de la economía y la política son divergentes, nos dice Tronti, puede también suceder que una se vuelva contra la otra. Aquí aparece la doble apuesta filosófica y política. En el primer caso, romper con todo organicismo historicista que postule la unidad del despliegue histórico, otro signo del antigranchismo característico, diría Tronti. Políticamente se juega aquí la posibilidad de radicalizar la plena politización del antagonismo de clase. La economía como categoría de capital, la política como categoría de la clase obrera. Nos dice Tronti, cito, el Estado moderno resulta en este punto nada menos que la moderna forma de organización autónoma de la clase obrera. Esto es así porque la situación de crisis del capitalismo requiere una transformación política y esa transformación será una revolución conservadora o será la vía por la cual la clase asuma la centralidad política. En este punto hay una suerte de gran oportunidad histórica. Para Tronti las luchas épicas y heroicas que la clase ha llevado adelante en el nivel económico nunca la han sustraído de su condición de subalterna. Con la lucha a nivel político se abre la ventana para la ruptura del ciclo del capital. Se trata de una lucha entonces de la política contra la economía y contra la historia. La historia del capital es la historia del dominio de la economía, la posibilidad de la clase obrera es la del dominio de la política. Ahora bien, y aquí Tronti se aproxima ya decididamente a los significantes sechmitianos, no existe garantía histórica ni de ningún tipo que ordene esta confrontación. La posibilidad de subversión de la relación entre economía y política es descrita de este sugerente modo por Tronti. Cito, la subversión no está ligada a un proceso objetivo de la crisis capitalista, tampoco a los términos políticos de esta crisis. La instancia de esta subversión puede ser solamente llevada adelante subjetivamente, decisionalmente, dice Tronti, y aclara entre paréntesis, para usar términos provocativos. Hasta aquí Tronti. Pasemos rápidamente a otra operación de apropiación de Schmitt, ya mencionada antes, más conocida para los lectores argentinos, la edición del concepto de lo político que José Aricó realiza en la colección El tiempo de la política. El tiempo de la política era también el título de un libro de Tronti de 1980, o sea, poco tiempo anterior a que Aricó de hecho lanzara esa colección y algunos años anteriores a este libro. El libro, publicado en México y en Argentina en 1984, se inscribe en una larga estela de reflexiones e intervenciones de Aricó, ya sea como textos previos o como ediciones, que buscaban debatir con los modos en que el marxismo fue consolidándose, una vez más, como filosofía de la historia, lo que implicaba tanto una doctrina del progreso como un lugar subalterno para la política, entendida como expresión de algo que se validaba en otro lugar. Para ello Aricó desplegó sus estrategias de indagación en los más diversos rincones de la tradición marxista, mostrando que en ella anidaban formas muy disímiles y mucho más productivas de pensar la historia y la política. Y esa estrategia buscaba además enlazar al marxismo con las más diversas corrientes teóricas y culturales que pudieran auxiliarlo en esta búsqueda. Y allí aparece entonces, junto a figuras como Beverly Kelsen, Carl Schmitt. En la presentación del texto, Aricó establece rápidamente lo que podemos identificar como las dos razones para buscar en Schmitt un encuentro original con Marx. En primer lugar, para sustraer... Perdón. En primer lugar, para sustraer al marxismo del par racionalismo y racionalismo en que las tesis del Lukács y el asalto a la razón lo habían encerrado. Según esta lectura, el marxismo cito Aricó, es decir, según la lectura de Lukács de la que Aricó intenta sustraer a Marx. Según esta lectura, el marxismo no indicaba la tentativa más radical de crítica de un mundo al que la crisis tornaba siempre más indecible, sino la consumación de las concepciones racionalistas que el cosmos burgués elevó a su máxima expresión. De este modo, no sólo se le identificaba con la lógica del progreso, sino que se le negaba la posibilidad de alimentarse a las potentes críticas de la modernidad que, entre otros, aporta Schmitt. Y se olvidaba a la vez que la crítica de Marx tiene necesariamente una dimensión destructiva que nos obliga a rescatar, dice Aricó, con una expresión que podríamos llamar irracionalista, la demoníaca voluntad, dice Aricó, puesta de manifiesto por Marx en su deconstrucción de la economía política como verdadera ciencia del poder de su época. Aquí aparece entonces la segunda razón de la operación de Aricó, destacar la politicidad de la obra de Marx. Para ello Aricó precisa distinguir a Marx de sus seguidores, a quienes llaman en realidad epígonos, quienes no habrían entendido esa dimensión intensamente política de la crítica marxiana. Es entonces cuando acude Schmitt. Si bien sería demasiado considerarlo un procedidor de Marx, aunque Aricó termina por sugerir eso, existe un horizonte común. Cito Aricó. Aún con propósitos radicalmente opuestos a los suyos, Schmitt se sitúa en el pleno reconocimiento de lo que para nosotros, es decir, para Aricó, caracteriza la contribución epocal que Marx produjo. La determinación esencialmente política de la economía. Es decir, eso sería lo que habría común entre Marx y Schmitt. Que en relación con el marxismo clásico opera una evidente inversión, la determinación política de la economía. Así la interpelación hecha a través de esta controvertida figura apunta a criticar el economicismo y sobre todo la aceptación de una decisión tajante entre política y economía que permite pensar el proceso económico como una forma de lo técnico y no como un espacio conflictivo, es decir, político. Este punto que según Aricó reúne a ambos autores no siempre habría sido tenido en cuenta por las izquierdas. No es tan relevante si, como afirma Schmitt, Marx efectivamente hacía empatía con el relato ilustrado de la apujante burguesía como dar cuentas de las que han insistido en situar y retener al marxismo en el terreno económico. En esos casos, la crítica a la política solo podía ser pensada como emanación directa de la crítica a la economía política. Al igual que con Tronti, la búsqueda de una reflexión política desenlazada de la normatividad y lista para afrontar tiempos de grandes transformaciones en el lugar del Estado y en los modos del ejercicio y lo político son dos elementos cruciales en el ensayo de lectura de Schmitt que desfliega a Nicó. Este ensayo buscaba poner al marxismo a la altura de su crisis para lo cual se precisaba desligarlo a las garantías que la filosofía de la historia le ha otorgado y permitirle en su lugar confrontarse con un mundo de conflictos expandidos e irreductibles a una sede privilegiada, sea el Estado o el partido, dice el icono. De modo que la hipótesis de transformación social queda, como en Tronti, más cerca del decisionismo que de la racionalidad histórica. Las perspectivas de Tronti y a Nicó podrían leerse como experimentos de complementariedad, entre Marx y Schmitt. Por carencias efectivas del pensamiento de Marx o surgidas por el modo en que su tradición se consolidó y por necesidades teóricas propias de cambios epocales, el pensamiento fuerte de lo político de Schmitt venía a encontrarse con un legado demasiado orientado a la reflexión sobre lo económico-social. Es en este sentido que podemos volver a la metáfora del bastón con la que iniciábamos el texto. Si la curvatura se inclinaba hacia un plano economicista, Schmitt funciona como el golpe que nos envía a la contracorvatura, la de lo político y reductible. Ahora bien, la complementariedad no supone aquí una mera adición o juxtaposición de dos elementos, sino el esfuerzo por la producción de una estrategia teórico-política novedosa, que en cierto sentido desarma la tradicional contraposición entre economía y política para darnos en su lugar una idea de prácticas diferenciadas pero a la vez estrechamente relacionadas. Incorporando a Schmitt los ensayos de complementación o de complementariedad de Trondi y Aricó se reconocen interiores a la tradición marxista. A ellos le sucedieron nuevos y diversos modos de incorporar a Schmitt al mundo de las izquierdas, pero cada vez menos interesados por la lógica de la complementariedad para colocar en su lugar una lectura del jurista alemán que abonaba a la denegación de los grandes fundamentos del legado marxiano. No podríamos aquí resumir la abundante biografía que recorrió estos caminos sino apenas mencionar algunos de los nudos más salientes. Quizá una de las apropiaciones más exitosas al menos en términos de fusión de Schmitt para un pensamiento de izquierda haya sido el que proviene de la lectura de Ernesto Lacroix y mucho más aún en realidad de Chantal Muth. Es precisamente Hegemonía y Estrategia Socialista el texto que establece un horizonte de crítica al marxismo que abre las puertas para recibir el influjo schmittiano y en eso sería efectivamente Muth mucho más insistente que Lacroix. A contramano a lo que señalaba Aricó esa crítica consistía en colocar al marxismo en la vía de un racionalismo organizado en torno de una esencia social última de modo que toda política por más compleja que sea pueda reducirse un núcleo racional situado al nivel de las clases sociales. En su libro El retorno de lo político Muth caracteriza rápidamente al marxismo como una doctrina de la reconciliación y el dominio. Por ello señala puede resultar paradójico que algunas corrientes del pensamiento conservador sean más útiles para el lentado retorno de lo político que las viejas tradiciones ilustradas que contienen o que contendrían entre otros al marxismo. Schmitt ha sido pues convocado pero no ya para complementar a Marx sino para producir una teoría política más allá de Marx. Debería que bajo la forma de la lucha por la democracia radical descansen los antagonismos contingentes que se definen siempre en el orden de lo político sin que ninguna dimensión estructural preserve el derecho a una legitimidad especial. La autonomía de lo político ya no es aquí una crítica de la topología clásica marxista y las rígidas determinaciones que de ella emanarían sino la expansión de lo político como lógica que atraviesa la totalidad o más bien que da cuenta de la imposibilidad de la totalidad. Con esta apropiación de Schmitt lo político ya no está en ningún lugar sino en todos y es su forma singular su arcano o su secreto como diría el Marrama la que hace inteligible siempre parcialmente y en movimiento los conflictos que atraviesan la sociedad. Todo es político. Aquí la contracorbatura del bastón pareciera estar en el lado más lejano de aquel economicismo como marxista que Schmitt ayudó a conjurar. Cabría preguntarse si no necesitamos ahora un nuevo golpe que nos entregue algunas claves de lectura que nuestro presente reclamo. Todo movimiento del bastón deja algunas enseñanzas. Hoy es imposible restituir la infalibilidad de lo económico o pretender que la política no está allí. Pero también arrasar los restos topológicos del marxismo puede traer consigo el borramiento de las diferentes temporalidades y de la especificidad de las prácticas que componen toda coyuntura. Que la economía sea también política no implica que no tenga su lenguaje específico o su temporalidad específica en cierto sentido irreductible a la vez a la verdad política que la constituiría. La precaución es frente a los modos de expansión de lo político muy presentes en la teoría política contemporánea que necesitan a su vez de una simplificación de lo económico-social para decir que se trata de un resto esencialista o en el mejor de los casos de un antagonismo más en la larga serie gobernada por el lenguaje de lo político. Allí preguntaríamos con Cisec entre tantos otros si esa crítica demoledora de la universalidad marxista no entrañó un sacrificio demasiado apresurado a la pregunta por las grandes lógicas de ordenamiento de la dominación. Vale decir si el repudio a la lucha de clases como fundamento último y la rápida asociación entre totalidad y totalitarismo no implicaron una igualación de las contradicciones que nos dificultó el análisis de las profundas transformaciones del capitalismo neoliberal. Transformaciones que implicaron precisamente la multiplicación y diversificación de demandas que sin duda trazan el sentido de las estrategias políticas que las izquierdas deben darse en nuestro día. Pero que a la vez no deberían oscurecer el trágico y arrollador mecanismo de dominación que opera en esa temporalidad siempre más lenta y profunda que caracteriza para decirlo provocativamente con una noción inasentable a la estructura económica. Gracias. Luciano Noceto es licenciado en Ciencia Política de la UBA y doctor en Ciencias Sociales por la misma Casa de Estudios es investigador adjunto en el CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gina O'Germani es docente de Teoría Política y también coordinador como se mencionó en la presentación de esta jornada del Seminario Permanente Pensamiento Político bueno vamos a mencionar uno de sus libros solamente además de sus múltiples y recientes trabajos sobre la jurisdicación de la política donde también ha tomado y la politización de la justicia donde también ha tomado ciertas reflexiones hermitianas pero vamos a mencionar aquí su libro Michel Foucault y la política bueno bueno yo de vuelta ¿no? así que no se repite porque hice la presentación pero bueno tocó hoy y por otro lado estoy contento de que tocara hoy esta mesa en cierta medida esperamos que sea una muestra de la variedad de temas y de abordajes y también de episodios vinculados a una cronología de la recepción y de la actualidad de Schmitt digamos en gran medida lo que Martín termina de presentar además de tener una gran actualidad para los debates de la izquierda y del marxismo contemporáneos tiene una inscripción muy fuerte en producciones que se han hecho en la década del 80 y digamos del mismo modo yo pretendo presentar una serie de temas de una actualidad pasmosa que han tenido una recepción privilegiada en la década del 90 así que en cierta en cierta medida tomo digamos tomo allí donde Martín dejó en términos cronológicos y bueno y apunto a reflexionar sobre algunas cuestiones que se escriben desde entonces Leo desde la década del 90 la ciencia política argentina ha echado mano al concepto de decisionismo para comprender y evaluar la experiencia democrática contemporánea Marcos Novaro Fabián Bosóer Gabriel Negreto Santiago Leiras Gustavo Yaceta Hugo Quiroga y otros más han reconocido en el decisionismo schmittiano una herramienta conceptual adecuada para abordar las experiencias políticas más próximas en particular los gobiernos de Carlos Menem y en algunos casos también posteriormente los de Néstor y Cristina Kirchner en vista de su pretendida relevancia para la comprensión de los fenómenos políticos más próximos ganar definición conceptual sobre este término sobre el término de decisionismo resulta de interés prioritario antes de evaluar si el decisionismo es definitorio de la democracia argentina no estaría mal empezar definiendo qué es el decisionismo a qué género pertenece cuál es su diferencia específica ahora bien al considerar esta literatura politológica resulta difícil establecer el género del decisionismo es que el decisionismo es definido de las más diversas maneras un recurso institucional o un estilo político o una técnica de poder una práctica de gobierno un modelo de estado una teoría política una ética una doctrina filosófica esta variación al momento de establecer el género del decisionismo no sólo es expresiva de las distancias entre un autor y otro incluso un mismo autor puede oscilar con relativa despreocupación entre una y otra definición pareciera que el carácter ostensiblemente decisionista de la experiencia democrática argentina no se eximiera de la necesidad de una definición precisa algo más estable resulta la determinación de la diferencia específica del tipo decisionista sin demasiada dispersión la literatura remite más que menos a cuatro rasgos distintivos decisionismo como concentración del poder decisorio en la figura presidencial con la consiguiente autonomización del poder ejecutivo respecto de los demás poderes públicos centralmente respecto del legislativo y de los órganos de control esto mediante el empleo de recursos excepcionales decretos de necesidad y urgencia delegación de facultades extraordinarias justificados por último en cuarto lugar en la apelación a situaciones de emergencia los términos los politólogos no son familiares hiperpresidencialismo falta de accountability decretismo excepcionalismo en líneas generales el decisionismo se presenta como un concepto equivalente al de democracia legislativa perdón democracia delegativa acuñado por Guillermo Donner el aporte específico digo ¿por qué usar decisionismo no decir democracia delegativa? bueno el aporte específico del concepto de decisionismo sería el de remarcar la permanente apelación de estos delegados democráticos a situaciones de excepción el decisionismo consistiría en sostener una situación de excepción permanente expandiendo las competencias extraordinarias del poder ejecutivo avasallando poderes y controles convirtiendo la decisión excepcional en algo normal y omnipresente hay coincidencia en indicar el efecto lesivo del decisionismo en términos de la legitimidad democrática sin embargo ninguno de estos autores ninguno de los autores censados concluye en la condena taxativa de toda decisión excepcional más bien reconocen todos ellos que situaciones excepcionales pueden exigir medidas excepcionales y que hay casos en los que la estricta observancia de la ley tendría efectos destructivos así estos autores se distancian de un puro normativismo que concebiría un orden jurídico libre de toda decisión pero se distancian también del puro decisionismo que haría del estado de excepción un recurso permanente ilustremos esto con la siguiente imagen entre sostener que en ningún momento las ambulancias pueden infringir las leyes de tránsito y sostener al contrario que las ambulancias pueden infringir las leyes de tránsito en todo momento surge una posición intermedia que sostiene que sólo en casos de emergencia las ambulancias pueden obviar las regulaciones a las que deben atenerse en todo otro momento queda así delineado un continuo entre el puro normativismo impotente en momentos excepcionales y el puro decisionismo omnipotente en todo momento y este continuo así delineado permite ponderar los equilibrios legítimos y los abusos decisionistas el equilibrio legítimo consiste precisamente en restringir la decisión a las situaciones verdaderamente excepcionales y en erigir el imperio de la norma en toda otra situación el supuesto que opera la base de esta extendida caracterización es el del antagonismo entre la norma y la decisión el antagonismo entre el imperio de la ley y la discrecionalidad de las autoridades este antagonismo supone un juego de suma cero tal que todo ámbito sometido a la norma es ámbito sustraído de la decisión y viceversa ahora bien creo que este antagonismo entre norma y decisión se asienta en una aproximación superficial al problema de la realización del derecho precisamente lo que esta caracterización antagónica de norma y decisión pierde de vista es que las normas no se aplican solas las normas no se aplican por sí mismas más bien las normas sólo cobran vida gracias a sanciones legislativas sentencias judiciales resoluciones administrativas en suma las normas rigen en virtud de prácticas jurídicas que son todas ellas decisiones en cuanto se asume que la vida de la norma es producto de decisiones ya no es posible sostener que norma y decisión son antagónicas a efectos de superar esta caracterización de superficie se hace necesario ganar claridad sobre qué es una decisión hasta tanto no ganemos claridad sobre qué significa decidir no podremos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de decisionismo para eso propongo aceptar la invitación de Carl Schmitt y como dice él volver a la sencillez del comienzo esto es consultar las elaboraciones schmittianas más tempranas en torno al problema de la decisión en concreto lo que propongo es volver sobre el examen schmittiano de las sentencias judiciales contenido en su libro de 1912 ley y juicio en este libro ley y juicio tempranísimo de la obra de Carl Schmitt schmitt provee un examen que permite restituir la caracterización de la decisión jurídica en situaciones normales esto es de la decisión normal salimos aquí de la solemne gravedad de las situaciones de excepción y de las decisiones soberanas para adentrarnos en la cotidianidad gris de los trámites tribunalicios y las decisiones judiciales si la apelación schmittiana a la situación de emergencia y al estado de excepción han producido tantos equívocos tal vez sea oportuno apelar a la potencia heurística de la situación normal para proveer una medida de claridad respecto de qué significa tomar una decisión este libro de schmitt ley y juicio se dedica a responder a una pregunta en apariencia sencilla que es cuándo cabe decir que una decisión judicial que una sentencia judicial es correcta la respuesta más extendida sostiene que una sentencia es correcta la sentencia de un juez se considera correcta si resulta legal es decir si se atiene a la aplicación de la ley del derecho positivo vigente queda así definido el criterio de legalidad que es criterio de corrección de la sentencia judicial que consiste en que el juez se someta al contenido manifiesto de la ley sin embargo hay casos en los que resulta difícil dar con un contenido manifiesto ya sea por la oscuridad de la ley o por la existencia de lagunas del derecho en tales casos la ausencia de un contenido manifiesto no exime al juez de la obligación de decidir el juez debe impartir justicia incluso ante el silencio de la ley incluso ante la oscuridad de la ley la teoría jurídica tradicional reacciona ante este dato elemental reconociendo estas dificultades y postulando una serie de métodos de interpretación que pretenden ayudar al juez a hacer manifiesto el verdadero contenido de la ley allí donde hay silencio u oscuridad para ello se pone a disposición del juez un número de operaciones lógicas como el razonamiento por analogía o la argumentación a contrario no importa en particular esto ahora bien schmidt sostiene que si bien el empleo de cada una de estas herramientas lógicas puede ser completamente lógico el criterio en virtud del cual el juez decide apoyarse en una de las operaciones lógicas disponibles y no en cualquier otra no es un criterio lógico no es una decisión lógica sino que es una decisión basada en un criterio anterior a la lógica ¿por qué aplicar para algunos casos el pensamiento por analogía? ¿por qué aplicar en otros casos la argumentación a contrario? ¿no será que el juez tiene una decisión tomada de antemano y elige el razonamiento lógico que más le conviene a efectos de encontrar respaldo legal para una decisión que ya tomó? precisamente schmidt sostiene que la lógica no es más que un instrumento en una operación que tomada en su conjunto no es lógica sino que es teleológica el juez ya decidió ya arribó a una conclusión y construye retrospectivamente el razonamiento lógico que habrá de fundamentarla schmidt demuestra así que la decisión judicial está lejos de ser una operación automática de subsunción del caso particular al precepto legal la decisión judicial no procede de la norma sino que lejos de generarse a partir de la norma lo que hace es proceder a la norma para justificar una decisión que se tomó antes del recurso a la norma legal esto es decir que la decisión contiene un elemento no determinado por la norma autónomo en sentido estricto esta es la primera característica de la decisión normal de la decisión en que consiste una sentencia judicial la autonomía respecto de la norma tras demostrar la inconsistencia del criterio de legalidad schmidt propone explorar una respuesta alternativa a la pregunta por la corrección de la decisión a la pregunta de por qué una decisión judicial es correcta y para ello parte de la identificación de un dato fundamental de la vida jurídica dice schmidt a saber que muchas veces importa más el hecho de regular que el contenido concreto de la regulación que significa tomamos el ejemplo que por el resto provee schmidt del sentido de la circulación del tránsito schmidt sostiene que resulta indiferente que los autos circulen por la izquierda o por la derecha pero es imperioso que se decida por cuál de los carriles habrán de circular esto da prueba de la importancia de regular el tránsito con independencia del contenido concreto que esa regulación adquiera así schmidt trae al primer plano una función esencial del orden jurídico que es la de dar una regla la de determinar el derecho avancemos un poco más y digamos que el derecho no se aplica a sí mismo por ejemplo la decisión de los legisladores que parten del ideal jurídico que identifica la vida como el valor supremo y los legisladores que parten del ideal jurídico de que la vida es el valor supremo no pueden derivar de este ideal que la pena máxima en caso de homicidio sea de 25 años y no de 25 años y un día respecto de ese ideal jurídico la fijación del número 25 es una fijación contingente y arbitraria y al mismo tiempo inevitable hay que establecer una determinación pero esa determinación es contingente y arbitraria respecto del ideal jurídico que se está aplicando en la elaboración de la norma la decisión judicial del mismo modo tampoco puede evitar esa arbitrariedad por más precisiones que la norma establezca respecto de mínimos y máximos detenuantes y agravantes es inevitable que persista un intervalo y por mínimo que sea ese intervalo al fijar la duración de una pena el juez introduce una determinación que respecto de la norma es arbitraria que no estaba en la norma la determinación del derecho implica poner en movimiento un elemento una fijación que no está presente en la norma en suma la ley solo adquiere realidad a partir de la sentencia que la aplica pero esa sentencia que realiza el derecho está obligada a introducir en el contenido general de la norma una determinación que respecto de la norma es contingente y es arbitraria este momento de arbitrariedad de toda decisión no solo de la decisión excepcional sino de las decisiones cotidianas de operadores de justicia esta autonomía de toda decisión respecto de la norma no debería de todos modos conducirnos a pensar que los jueces hacen lo que quieren para Schmitt un componente esencial de una sentencia correcta es su previsibilidad precisamente al elaborar la decisión el juez dice Schmitt considera cómo decidiría cualquier otro juez ante el mismo caso considera qué decisión sería aceptable o previsible para sus pares y en especial qué decisión sería aceptable y previsible para sus pares ubicados en instancias superiores en las instancias de apelación en su sentencia el juez tiene en cuenta la praxis jurídica y apunta a tomar una decisión que resulte previsible y aceptable para la praxis jurídica para sus pares la función esencial de la decisión jurídica es la de regular la de contribuir a dar esta regla estable a producir una praxis regular y previsible y aquí está la génesis de la decisión no en la norma es en la misma praxis de la misma praxis jurídica que surge la decisión apuntando al mantenimiento de un orden jurídico estable la decisión judicial correcta apunta entonces a normalizar la normalización en el sentido preciso de regulación estable esta orientación normalizadora es la segunda característica de toda decisión jurídica siendo la primera la autonomía de la decisión respecto de la norma finalmente en toda sentencia judicial lejos de ser un autómata de la ley el juez reflexiona y calcula lo que la praxis jurídica considera correcto y en virtud de esa reflexión y de ese cálculo recurre a las normas y a las fuentes del derecho para fundamentar su decisión este cálculo constituye una actividad del entendimiento un proceso intelectual que revela la importancia de la personalidad del juez de su experiencia y conocimiento de la vida y de la praxis dice Schmitt y de su capacidad de anticiparse a las valoraciones de sus padres Schmitt sostiene que decidir intuitivamente de modo correcto esto es decidir con sentido y tacto jurídico es siempre una virtud individual en esta línea remarca Schmitt el carácter eminentemente personal de toda decisión judicial incluso cuando intervienen cuerpos colegiados así se completa el cuadro de la caracterización que Schmitt hace de la decisión jurídica autonomía normalización personalidad la decisión es autónoma respecto de la norma se orienta a normalizar a determinar el derecho quien decide es siempre una persona natural si estas previsiones fueron acertadas la reconstrucción de las características de la decisión judicial de la decisión normal que venimos de hacer deberían permitirnos ganar claridad respecto del sentido de juzgar y decidir tanto en situaciones normales como en situaciones excepcionales esto nos permitiría a su vez restituir una comprensión equilibrada del decisionismo schmittiano y de sus invocaciones contemporáneas digamos entonces que rápidamente las tres características de la decisión normal que acabamos de definir la autonomía respecto de la norma la orientación normalizadora y el carácter personal están las tres presentes de manera hiperbólica en las situaciones de emergencia precisamente en la decisión sobre la excepción el soberano se autonomiza completamente de la norma se orienta a restituir la situación normal en la que el derecho puede realizarse y todo esto en virtud de una decisión que es personalísima en sentido eminente la decisión no es un espasmo de discrecionalidad que fractura el mundo ordenado de la norma no hay antagonismo entre norma y decisión al contrario la decisión es la norma misma en movimiento la decisión es el movimiento de la realización y determinación del derecho decisión que se despliega de manera silenciosa cotidianamente en las situaciones normales y que en situaciones de excepción gana visibilidad y eminencia dicho esto volvamos sobre el empleo del término de decisionismo por parte de la literatura politológica censada si el decisionismo constituye una teoría o práctica política consistente en sostener una situación de excepción permanente expandiendo competencias extraordinarias del poder ejecutivo avasallando poderes y controles y convirtiendo la decisión excepcional en algo normal y omnipresente entonces Kerschmitt no puede tenerse por decisionista si en cambio adoptamos la definición provista por el propio Schmitt e identificamos al decisionismo con un pensamiento científico consciente de la peculiaridad normativa de la decisión si por esto último por peculiaridad normativa entendemos el carácter autónomo normalizador y personal de toda decisión entonces Kerschmitt se nos revela sino como el padre del decisionismo si como uno de sus proponentes más sistemáticos termino sugiriendo que el decisionismo Schmittiano entendido en sus propios términos puede enseñarnos algo significativo sobre la política contemporánea sobre su teoría y sobre su práctica precisamente la conciencia decisionista del problema ineludible de la personalidad puede enseñarnos a mantener una actitud crítica ante las apelaciones cotidianas al imperio de la ley a la independencia de la justicia al poder de la ciudadanía a la voz de la gente una actitud crítica asentada en la conciencia de que el poder es siempre atributo de las personas que las decisiones son siempre decisiones personales y que detrás del empoderamiento metafórico de abstracciones y de la invocación de poderes intelectuales opera de manera decisiva y regular el poder de unas personas sobre otras personas el decisionismo Schmittiano nos invita así a estar advertidos del poder personal de toda autoridad no solo desde la autoridad soberana bueno muchas gracias bueno vamos a presentar entonces al tercero de los intervinientes que es el doctor Marcelo Marcelo Rafin que es doctor y magíster por la Universidad de París 8 investigador del CONSER en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también se ha desempeñado como profesor e investigador invitado en diversas universidades del país y extranjeras ha publicado libros textos para educación media y diversos artículos y capítulos de libros en las áreas de su especialidad sus últimas investigaciones se ocupan del tratamiento de la vida a partir de las prácticas constitutivas del paradigma sociopolítico moderno en particular siguiendo los desarrollos propuestos por Michel Foucault George Agamben y Hannah Arendt además hay que recordar que es el director de la revista Anacronismo y Ruf perdón el banquete de los dioses el director del otro el banquete de los dioses que no lo puso en su CV y no estaba en el que me pasaron y es algo muy importante bueno gracias este es el otro el otro muchas gracias muchas gracias y buenas noches antes que nada disculpen el retraso escuché la primera presentación desde atrás y realmente quiero agradecer a los organizadores de este evento ¿se oye? ¿bien? ¿sí? bueno en especial a Luciano por la invitación a participar de él porque me parece muy importante poder discutir sobre Carl Schmitt o la importancia que tiene él en el debate teórico político y filosófico y jurídico etcétera contemporáneo le voy a leer el título de mi intervención luego la voy a explicar pero así saben de qué voy a hablar que es excepción nomos y teología política la recepción agambeniana del pensamiento de Carl Schmitt con lo cual voy a hablar de la recepción que es agamben del pensamiento de Schmitt y les agradezco que hayan aceptado ese trabajo porque estoy en un contexto de especialistas en Schmitt y yo voy a hablar de agamben o de la lectura que hace agamben de Schmitt entonces retomando la propuesta de estas jornadas elegí este tema que tal como anuncia el título va a presentar y analizar la recepción agambeniana de Schmitt y la primera cuestión que quiero decir en este sentido es que el pensamiento schmittiano ha influido fuertemente la producción de Agamben en general vale decir que no encontramos un solo aspecto o una obra en particular en los que Agamben haya retomado se haya hecho cargo de discutido con tomado distancia de o tergiversado que es lo que los filósofos suelen hacer con los legados teóricos la herencia de Carl Schmitt yo creo que Schmitt en efecto aparece en la producción agambeniana como una suerte de presencia que circula por su pensamiento de manera general haciéndose a veces muy patente pero porque de hecho lo retoma claramente con nombre y apellido para elaborar algunos de sus conceptos y contribuciones más importantes pero también otras veces aparece detrás de ciertas formulaciones de ciertos giros de ciertos gestos donde el pensamiento de Schmitt es citado sin comillas algo a lo que Agamben nos tiene bastante acostumbrados porque lo mismo ocurre con otros legados con otras herencias como por ejemplo la de Nietzsche la de Heidegger o la de Benjamin solo para citar algunos nombres en cualquiera de los casos que acabo de señalar la presencia Schmittiana en el pensamiento de Agamben es decir de estas numerosas influencias entre cruzamientos e interferencias entre ambos pensadores yo decidí analizar tres tres que en mi opinión son centrales para la producción de Agamben una es el de la excepción y el estado de excepción otra es el de la contraposición entre nomos y ley y la última es la tesis de la teología política las voy a presentar rápidamente a continuación y luego me voy a ocupar de desarrollar los dos primeros de estos temas y voy a hacer una somera reseña del tercero entonces primera cuestión la noción de la excepción de la Ausnahme que Agamben formula antes que nada como la cifra oculta de la paradoja de la soberanía como la estructura misma de la soberanía que implica una fuerte tensión entre la política y el derecho y una de cuyas figuras o paradigmas centrales que ilustra su principio es la del bando en efecto según Agamben la excepción produce una relación muy particular entre la vida y el derecho que es a un tiempo relación de captura y de suspensión por la cual la vida es simultáneamente puesta fuera e incluida dentro del orden jurídico el marco en el que tiene lugar esta operación es el del estado que la excepción instituye como propio el estado no como estatalidad sino antes bien como condición aunque también como estado con mayúscula es decir el estado de excepción ese famoso Ausnahmetusstand con ello Agamben retomando a Schmitt pretende pensar antes que nada la política y la vida más que el derecho Agamben desarrolla particularmente estas ideas en Homo Saker 1 el poder soberano y la nuda vida que publica en 1995 en la primera parte del libro que lleva por título Lógica de la Soberanía en especial en los dos primeros capítulos de esa primera parte y lo continúa aunque en menor medida en estado de excepción Homo Saker 2.3 con esa nomenclatura particular que tiene Agamben para Homo Saker que publica en 2003 libro que dedica específicamente a la cuestión en el estado de excepción bueno entonces primer punto del que me ocupo en un momento segundo la contraposición entre nomos y ley que es en la que el nomos aparece del lado de la soberanía como acontecimiento constitutivo del derecho y la ley como simple posición y convención la fuente en la obra de Agamben en este caso es también Homo Saker 1 primera parte de los capítulos que mencioné y tercero la tesis de la teología política que Agamben formula retomando a Schmitt como el hecho de que los conceptos decisivos de la doctrina del estado moderna son la secularización de conceptos teológicos cristianos tesis que hace explícita en el reino y la gloria para una genealogía teológica de la economía y el gobierno que publica en 2007 en particular en el primer capítulo que se denomina los dos paradigmas recordemos que estos desarrollos de Agamben en los que retoma Schmitt aparecen en el marco de su investigación sobre la política el derecho y la economía en particular contemporáneos que denomina con la expresión latina Homo Saker para dar cuenta de la relación fundamental de lo que yo llamo la imbricación entre la vida y el poder idea en la que sigue Michel Foucault respecto de lo que el filósofo francés designa como biopolítica aunque con diferencias importantes en el modo de concebirla por la cual el poder captura la vida le da una cierta forma e impide que sea de otras que Agamben considera como la operación fundamental de la política por ello sostiene que su investigación Homo Saker digamos lo claramente remite a una figura del derecho romano monárquico la que refiere a la pena que se aplica a aquel que infringe el orden divino y cuya vida debe ser entregada a los dioses para su enjuiciamiento entonces esta figura que toma como eje de la política debe ser comprendida en realidad al mismo tiempo como una verdadera saga sobre la metafísica occidental que lleva a ubicar la implicación entre la vida y el poder en el umbral mismo de esta civilización lo que lo aleja claramente de la tesis de Michel Foucault también cabe recordar que los conceptos que acabo de señalar en la obra de Agamben en su relectura de ciertos desarrollos de Schmitt están interrelacionados bueno entonces paso a analizar el primer punto que es excepción y estado de excepción como se le lee la noción de excepción constituye para Agamben la cifra oculta de la paradoja de la soberanía su estructura misma así lo dice claramente en repetidas oportunidades en efecto repito según Agamben la excepción produce una relación muy particular entre la vida y el derecho que es a un tiempo relación de captura y de suspensión por la cual la vida expuesta fuera es decir en un exterior e incluida entonces en un interior respecto del orden jurídico produciendo una exclusión inclusiva que sirve para incluir aquello que es expulsado y ustedes estarán muy acostumbrados seguramente a leer Agamben esto no es ningún trabalenguas es lo que efectivamente presenta Agamben en su saga homoza sobre esta cuestión Agamben toma como punto de partida de sus desarrollos la formulación de la paradoja de la soberanía que Schmitt presenta en Teología Política y que expresa a través de la afirmación el soberano se encuentra al mismo tiempo en el exterior y en el interior del orden jurídico para finalmente tomar cierta distancia de ella Agamben sostiene que según Schmitt aquello que está en cuestión en la excepción soberana es la condición misma de la posibilidad de la validez de la norma jurídica y con ella el sentido mismo de la autoridad estatal el soberano a través del estado de excepción crea y garantiza la situación que el derecho necesita para su propia vigencia esta situación es la excepción Agamben afirma que la excepción es una especie de la exclusión pero aquello que caracteriza propiamente de la excepción es que lo excluido no queda por ello absolutamente sin relación con la norma sino que por el contrario se mantiene en relación con ella en la forma de la suspensión Agamben propone denominar relación de excepción a la que permite la inclusión a través de su exclusión asimismo lo que caracteriza la situación de excepción es que no puede ser definida ni como una situación de hecho ni como una situación de derecho sino que instituye entre ambas un umbral paradójico de indiferencia Agamben explica que no se trata ni de un hecho puesto que la situación es creada únicamente por la suspensión de la norma ni que tampoco constituye una figura jurídica particular aun cuando funde la posibilidad de la vigencia de la ley y señala que este es el sentido último de la paradoja formulada por Schmitt cuando escribe que la decisión soberana demuestra que para crear derecho no se necesita estar en el derecho la excepción soberana define antes que nada el espacio de validez del orden jurídico político por ello nos especifica claramente Agamben en un análisis etimológico que para Schmitt la organización del espacio que conlleva el nomos soberano no se limita a una suerte de tomar o ocupar la tierra es decir de land o a la fijación de un orden jurídico y un orden territorial con el juego de palabras que establece Schmitt entre Ordnung y Ordnung sino sobre todo a tomar o a ocupar desde el afuera que es la etimología de la palabra Ausnahme justamente tomar desde afuera tal como nos lo recuerda Agamben en Schmitt como sabemos la soberanía toma la forma de una decisión sobre la excepción pero en esa formulación la decisión representa la inscripción en el cuerpo del nomos de la exterioridad que lo anima y le da sentido así según Agamben el soberano decide la implicación originaria del viviente en la esfera del derecho o trayendo a colación a Schmitt de la estructura normal de las relaciones de existencia que la ley necesita de este modo el carácter normativo del derecho puede comprenderse en tanto debe crear antes que nada el marco de su propia referencia en la vida real a través de su normalización es en este sentido que la excepción es según Agamben la forma originaria del derecho en consecuencia el filósofo italiano concluye que si la excepción constituye la estructura de la soberanía entonces la soberanía no es ni un concepto exclusivamente político ni una categoría exclusivamente jurídica pero tampoco es una potencia exterior al derecho como para Schmitt ni la norma superior o fundamental la Grundnum del orden jurídico como para Kelsen sino antes bien la estructura originaria en la que el derecho se refiere a la vida y le incluye en él a través de su propia suspensión siguiendo a Jean-Luc Nozzi Agamben propone denominar bando del antiguo término germánico que define tanto la exclusión de la comunidad como el mandato y la enseña del soberano a esta potencia de la ley que le permite mantenerse en su propia privación y aplicar desaplicándose el marco en el que tiene lugar la excepción es como señalé el estado de excepción es decir el estado que la excepción instituye como propio por cuestiones de tiempo no me voy a referir a los desarrollos que Agamben presenta en la obra de título homónimo la que específicamente se ocupa de esta cuestión donde prolonga las ideas que propone Nomo Saker 1 sino que simplemente me voy a limitar a señalar que el objetivo que persigue en esa obra y que ya está presente en Nomo Saker 1 es el de la necesidad de elaborar una teoría del estado de excepción como condición para definir claramente la relación que liga al tiempo que abandona el viviente al derecho la dilucidación de esta relación puede resultar en una distinción necesaria entre política y derecho que permita rehabilitar o fundar ambos dominios de manera separada y desarticular de este modo la máquina soberana desvinculando a un tiempo la vida del derecho y la violencia del derecho desarrollar estas propuestas implicaría adentrarnos en los desarrollos agambenianos sobre la política como pura medialidad es decir como una acción como puro medio sin relación a un fin pero este no es el objetivo de nuestra reunión de hoy así que como dicen nuestros colegas los psicoanalistas vamos a dejarlo acá al menos por ahora paso al segundo punto que es la contraposición Nomos Ley retomando a Schmitt en el Nomos de la Tierra en el derecho de gentes del Ius Publicum Europeu Agamben recupera la noción de Nomos en detrimento de la de ley para desarrollar la cuestión de la violencia soberana que queda eclipsada por el principio central de la teoría política moderna de copertenencia entre la soberanía y la ley un presupuesto inseparable hoy en día y pocas veces cuestionado de nuestras concepciones de la democracia y del Estado de Derecho Agamben señala que no debe sorprendernos que Schmitt funde su teoría del carácter originario del Nomos de la Tierra en el fragmento 169 de Píndalo en el que la soberanía del Nomos queda situada en una dimensión tan oscura y ambigua que constituye un verdadero enigma tal como lo ha señalado el historiador Víctor Ehrenberg el fragmento de cuestión dice lo siguiente lo leo el Nomos de todo soberano de los mortales e inmortales dirige con una mano poderosa entre todas justificando al más violento lo juzgo así por las obras de Hércules este fragmento de Píndaro fue traducido por Hölderlin en 1803 en base a la adaptación de Weissner según comenta Gamben vertiendo la palabra griega Nomos por su equivalente alemán Gesetz es decir Ley en el Nomos de la Tierra perdón en el Nomos de la Tierra Schmitt critica esta traducción y esta interpretación que hace Hölderlin puesto que sostiene que el Nomos en sentido originario es y lo cito cito a Schmitt la pura inmediatez de una fuerza jurídica de una Reichskraft no mediada por la ley es un acontecimiento histórico constituyente un acto de legitimidad que solo puede volver sensata en general la legalidad de la nueva ley termino la cita de Schmitt en su interpretación de Schmitt Agamben sostiene que el Nomos como principio soberano es para este más originario y fuerte que el derecho y también nos llama la atención sobre el hecho de que en estos desarrollos Schmitt no alude a su tesis de la soberanía como decisión sobre el estado de excepción en todo caso concluye Agamben en realidad lo que le importa aquí al filósofo alemán es garantizar a toda costa la superioridad del Nomo soberano como acontecimiento constitutivo del derecho en relación con toda concepción positivista de la ley como simple posición y convención y es por ello que Schmitt debe dejar en la sombra la relación de proximidad esencial entre el nomos y el estado de excepción sin embargo Agamben nos hace notar también que un poco más adelante en el libro en el capítulo sobre las primeras líneas globales Schmitt muestra en efecto que la relación entre localización y orden entre Ostung y Ordnung que define el nomos de la tierra implica siempre una zona excluida del derecho que define un espacio libre y jurídicamente vacío en el que el poder soberano ya no reconoce los límites fijados por el nomos como orden territorial este espacio en la época clásica del just publicum europeum corresponde al entre comillas nuevo mundo que es identificado con el estado de naturaleza en el que todo está permitido Schmitt asimila esta zona más allá de la línea como él dice con el estado de excepción que se funda de manera evidentemente análoga lo cito acá palabras sexuales de Schmitt en la idea de un espacio delimitado libre y vacío concebido como el marco temporal y espacial de la suspensión de todo derecho en término racista en este sentido Agamben destaca esta relación entre estado de naturaleza y estado de excepción que aparece en Schmitt para suscribir a ella y desarrollar su noción de coimplicancia entre violencia y soberanía o de violencia soberana de este modo sostiene y lo voy a citar que la soberanía esto es lo que nos dice Agamben se presenta así como una incorporación del estado de naturaleza en la sociedad o si se prefiere como un umbral de indiferencia entre naturaleza y cultura entre violencia y ley y es justamente esta indistinción lo que constituye la especificidad de la violencia soberana el estado de naturaleza no es entonces realmente exterior al nomos sino que contiene su virtualidad y aquí termino la cita de Agamben de esta suerte para Agamben el estado de naturaleza es el ser potencia del derecho su autopresuposición como entre comillas derecho natural por lo tanto concluye Agamben en tanto soberano el nomos está necesariamente ligado tanto al estado de naturaleza como al estado de excepción en cuyo seno es imposible distinguir entre ría y vique es decir entre violencia y derecho ley o justicia según la traducción que en uno u otro caso Agamben prefiere utilizar de la palabra griega dique el estado de excepción no es en este sentido simplemente exterior al estado de naturaleza sino que está implicado en él como momento absolutamente fundamental la relación localización orden jurídico contiene entonces ya en sí su propia ruptura virtual bajo la forma de una suspensión del derecho por eso sostiene Agamben estado de naturaleza y estado de excepción no son más que las dos caras de un mismo proceso topológico en el que como en una cinta de Moebius o en una botella de Leiden lo que se presuponía exterior el estado de naturaleza reaparece ahora como en el interior como estado de excepción por lo que el poder soberano constituye para el filósofo italiano la imposibilidad de distinguir el exterior del interior este proceso descripto por Schmitt y en el que según Agamben vivimos vivimos aún hoy en virtud del cual se ha roto el lazo constitutivo entre localización y orden jurídico característico del antiguo nomos de la tierra ligado al Ius Publicum Europeum particularmente evidente desde la primera guerra mundial encuentra su fundamento oculto en la excepción soberana que la visión agambeniana si no es puesta en cuestión está destinada a extenderse a todo el planeta Agamben siempre muy apocalíptico tercer punto muy breve la tesis de la teología política bueno el apocalipsis ha llegado la tesis de la teología política es retomada por Agamben de Schmitt a partir de la afirmación que hace el filósofo alemán en la teología política acerca como dije de que todos los conceptos decisivos de la moderna doctrina del Estado son conceptos teológicos secularizados Agamben se sirve de esta tesis para desarrollar una propia mediante la siguiente afirmación dice Agamben de la teología cristiana derivan dos paradigmas políticos en sentido general antinómicos pero funcionalmente conexos el de la teología política que funda en el Dios único la trascendencia del poder soberano y el de la teología económica que sustituye a esta por la idea de una o economía concebida como un orden inmanente doméstico y no político en sentido estricto tanto de la vida divina como de la vida humana Agamben sostiene que del primero derivan la filosofía política y la teoría moderna de la soberanía y del segundo la biopolítica moderna hasta el actual triunfo de la economía y el gobierno sobre todo otro aspecto de la vida social en consecuencia Agamben afirma que si su tesis de un doble paradigma el de la teología política y el de la teología económica es correcta entonces la tesis de Schmitt debería ser completada en el sentido que extendería su validez mucho más allá de los límites del derecho público hasta implicar los conceptos fundamentales de la economía y la concepción misma de la vida reproductiva de las sociedades humanas esta afirmación tiene consecuencias fundamentales no sólo en lo que hace la teoría política o las doctrinas económicas sino también respecto de la propia teología cristiana no voy ahora a detenerme en estas cuestiones ni en otras que Agamben trae a colación en relación con la interpretación de las ideas de Schmitt sobre este punto por ejemplo respecto del debate en torno del problema de la secularización que tuvo lugar en Alemania en la segunda mitad de los años 1960 o sobre la polémica que Schmitt mantuvo con Erich Echershon postumamente respecto de este último sobre la naturaleza y la identidad del catejón del poder que retrasa y elimina la escatología concreta sino que sólo me limito a mencionarlos para mostrar otros de los tantos aspectos en los que el pensamiento de Carl Schmitt mantiene vigencia y alimentó o alimenta debates contemporáneos o debates actuales bueno llegamos aquí al final a través del uso que Agamben hace de los desarrollos de Schmitt como podrían tomarse tantos otros mediante la hermenéutica de terceros o la de la producción del propio Schmitt he pretendido mostrar la vigencia de un pensamiento que como dije al principio de mi intervención reviste suma actualidad y se presenta como una de las figuras centrales del debate político contemporáneo les agradezco mucho bueno para cerrar entonces el panel vamos a dar la palabra a Miguel Rossi bueno Miguel como ustedes saben es profesor de esta casa investigador principal del CONICET filósofo magíster en ciencias sociales y doctor en ciencia política entre podemos nombrar su último libro como compilador la problemática del lazo social y lo político en la teoría política seguramente alguna vez nos traerá su tan esperado San Agustín que aquí lo extrañamos mucho y lo queremos y bueno es el director Siel de la revista Anacronismo y Irrupción aunque a veces también colabora en el banquete de los bioses y a la inversa Marcelo junto con Cecilia también en el 90% bueno buenas noches a todos y todas realmente es muy tarde son las 9 menos 25 y bueno después de las ponencias tan maravillosas de los chicos digo me da pena que no haya lugar para las preguntas entonces simplemente lo que pienso hacer es un mini resumen total después se va a publicar supongo Luciano ¿sí? del planteo que tenía hoy en 5 o 6 minutos una nota pie de página quiero decir que yo fui es verdad profesor de Gabriela Luciano Cecilia pero ayudate de primera o sea que no soy tan grande sentar un tío simplemente como nota pie de página por nada mismo ser ayudante de primera que profesor bueno yo voy a trabajar yo pensaba trabajar en mi texto Schmitt y las teologías políticas fundamentalmente desde la matriz cristiana un poco el supuesto de partida lo que yo quería de alguna forma así muy resumido trabajar es mostrar en primer término como la dimensión teológica tanto en un sentido explícito como implícito atraviesan todo el pensamiento de Schmitt no solo en lo que atañe a su célebre expresión de que los principales conceptos de la teoría del estado moderno son conceptos teológicos secularizados la política ¿no? sino también mostrar el supuesto por el cual lo político no la política sino lo político también está atravesado por una profunda dimensión teológica sobre todo en relación a cómo Schmitt internaliza fuertemente para pensar no solo la política sino lo político el dogma del pecado original me parece que este es un punto importante la segunda cuestión así muy rápida que intentaré simplemente esbozar pone énfasis en el carácter agustiniano del pensamiento de Schmitt y no turista porque intento demostrar aquí o quería de alguna forma trabajar que también hay un catolicismo liberal digamos ¿no? y una hipótesis arriesgada que voy a vendurar aquí es que incluso Schmitt se acercaría mucho más por la vida agustiniana a Lutero que a Tomás es que Schmitt es en el fondo profundamente antitomista después voy a explicar por qué bajo la hipótesis curiosa ¿no? de que en el fondo en Tomás se pueden ver ciertas premisas o ciertos antecedentes del liberalismo ¿no? lo cual esto es una lectura que en general no se suele hacer se suele más bien ligar al tomismo al nacionalismo y a todas estas cuestiones sin embargo creo que el problema de Tomás fueron los tomistas pero bueno muy rápidamente esa sería la segunda cuestión que hoy quería trabajar y la tercera cuestión apelando a la diferenciación heideggeriana ¿no? de Heidegger fundamentalmente del Parmeni donde Heidegger trabaja con esta idea de la matriz primaria de la matriz derivada ¿no? sostener que los principios básicos de la revolución francesa libertad igualdad y autonomía digamos que en general perdón y fraternidad después habría que ver por qué desaparece fundamentalmente la fraternidad son principios derivados de la matriz cristiana o sea secularizados en el fondo pero justamente derivados de una matriz teológica que supone una idea ontológica de los derechos que digamos me voy a referir fundamentalmente como la última parte de mi pequeña exposición ¿no? porque digamos presuponen la idea de un sujeto en el cual se depositan los derechos ¿no? eso después lo vamos si hay tiempo a hablar entonces digamos ¿en qué medida yo creo que fundamentalmente Schmitt es agustiniano y no tomista digamos ¿no? y sabemos que Lutero es un agustiniano radicalizado voy a leer una cita de Agustín de la ciudad de Dios una cita muy interesante donde Agustín dice lo siguiente cito Ciudad de Dios esto es prescripción del orden natural así creó Dios al hombre domine dice a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo reptil que se mueva sobre la tierra y quiso que el hombre racional hecho a su imagen dominara únicamente a los irracionales no el hombre al hombre es decir había una relación de horizontalidad previo al pecado original sino el hombre a la bestia este es el motivo de que los primeros justos hayan sido pastores y no reyes Dios con esto manifestaba que pide el orden de las criaturas y que exige el conocimiento de los pecados el yugo de la fe se impuso con justicia al pecador por eso en las escrituras no vemos empleada la palabra siervo antes de que el justo no castigara con ese nombre el pecado de su hijo ese nombre lo ha merecido pues la culpa no la naturaleza o sea lo que me parece interesante destacar acá es que el primer tipo de decisionismo del cual deriva fundamentalmente la dimensión de lo político no le establece Dios sino Adán para decirlo en términos o sea lo que Agustín cree es que lo político es sentido lo social ahí empieza la primera discusión entre Agustín y Tomás y Schmitt y Tomás es que el elemento específico de lo político es la conflictividad y la conflictividad solo se puede entender desde la dimensión justamente del pecado original o sea es Adán quien transgrede el orden natural sabiamente establecido y con eso justamente funda el elemento de lo político como rasgo específico como quiebre podríamos decir así y arquetipo de ese quiebre fundamentalmente del derecho natural entonces el primer punto importante yo no digo entiendo yo por qué Schmitt es agustiniano y en su agustinismo discute fundamentalmente tanto con Lutero como con Santo Tomás porque justamente voy a leer una cita de Schmitt una cita también muy interesante que hice lo siguiente para ver un poquito como a ver en teología en teología política Toloso Cortés hace frente a Proudhon cuyo anarquismo antiteológico arrancaba constantemente de dicho axioma el paso que el filósofo católico tomaba el dogma del pecado original como punto de partida cierto que el dogma fue radicalizado por razones polémicas en una doctrina sobre la absoluta malicia y corrupción de la naturaleza humana el dogma tridentino del pecado original no es simplemente radical habla frente a la concepción luterana no de la indignidad natural sino de que la naturaleza humana está degenerada turbada y dañada y deja por tanto abierta la posibilidad de la bondad natural que hizo la crítica a Donoso Cortés desde el punto de vista dogmático tenía razón quien hizo la crítica perdón a Donoso Cortés tenía razón al punto desde el punto de vista dogmático ¿por qué dice esto fundamentalmente Schmitt? porque en realidad a diferencia vamos a trabajar un poquito rápidamente esta diferencia entre Tomás y Lutero porque Schmitt siguiendo atentamente Agustín lo que dice es que el pecado original pervierte la naturaleza humana pero no la destruye o sea no hay una naturaleza humana caída porque el pecado en esta dimensión no tiene que ver con una ontología de la naturaleza sino fundamentalmente con la dimensión del libre arbitrio de la voluntad entonces tampoco se podría situar a Schmitt del lado podríamos decir de Hobbes porque lo que está deconstruyendo Schmitt es esta idea de una ontología del mal o sea el mal escaparía fundamentalmente a una dimensión ontológica ¿cierto? entonces ¿cuál es el problema que Schmitt tiene básicamente con Lutero y con el protestantismo? justamente que como la naturaleza humana como el pecado original corrompe absolutamente la naturaleza humana hasta el punto de hablar de una naturaleza humana caída el protestantismo tiene que incurrir básicamente en una teoría de la predestinación ahora la pregunta que yo me hago esto no lo dice Schmitt pero uno podría preguntarse ¿hay decisionismo en el protestantismo? absoluto ¿por qué? porque justamente cuando Lutero describe la voluntad divina el Lutero sostiene que nosotros podemos ver una doble dimensión de la voluntad de Dios el Dios de la revelación sujeto a la ley y esto es interesante y el Dios oculto el Dios oculto es fundamentalmente el que condena o salva pero al mismo tiempo el que no está sujeto ni al concepto de ley digamos hay una matriz decisionista muy interesante porque lo que está diciendo Lutero es que Dios no puede ajustarse a normatividad alguna digamos desde una absoluta metafísica de la libertad ¿cierto? esto es interesante porque después en los escritos políticos de Lutero Lutero hace una especie de espejo de príncipe y ahí dice el príncipe está por encima de la ley y por encima del derecho por lo tanto el príncipe luterano digamos en analogía justamente con esta figura de lo divino no puede ajustarse tampoco a normatividad alguna no es que no exista normatividad pero quien regula la normatividad es justamente el príncipe luterano esto es interesante porque en general a veces se suele el mismo lo dice en trabajar esta idea del decisionismo desde la analogía con la noción del milagro sin embargo es una analogía débil ¿por qué? porque no se puede como diría Tomás dejar de reparar que el milagro lo hace Dios hay una cierta suspensión fundamentalmente de las leyes naturales pero pedido por el hombre es el hombre quien arranca fundamentalmente el milagro divino entonces esto es digamos por un lado y además al mismo tiempo dice Schmitt criticando a Lutero digamos toda autoridad por el solo hecho de ser autoridad tiene que ser obedecida en el protestantismo por esta teoría de la predestinación y por esta idea tan fuerte de Lutero que toda autoridad viene de Dios y por lo tanto desobedecer a la autoridad es obedecer a Dios mismo reparando justamente en una teología muy radicalizada fundamentalmente tanto Lutero sostiene muy bien basándose en Agustín como existen dos brazos el brazo espiritual pero el brazo secular que hay que entenderlo bien porque lo secular no es lo antirreligioso dice por derecho divino la espada dice Lutero está aquí fundamentalmente por derecho divino bueno esto es más o menos conocido digamos lo que me parece digamos tal vez más novedoso menos conocido es la dimensión si se quiere antiescolástica justamente en relación fundamentalmente a la disputa con Tomás entonces así brevemente yo quisiera decir en qué aspecto me parece que Schmitt sería profundamente antitomista el primer término que esperen que me desordené voy a buscar las las características con esto de resumir bueno el primer aspecto importante que para Tomás la política nunca puede ser entendida como producto del pecado original por lo tanto Tomás liga política a la manera aristotélica como prolongación de la vida familiar entonces aquí hay una dimensión interesante porque Tomás pensaría que si hay conflictividad uno la puede derivar de lo político pero no dejaría de ser en cierto sentido una patología porque justamente Tomás parece Locke en ese sentido parte de una dimensión social del hombre la política es proliferación entonces de la vida familiar este sería un aspecto importante el segundo aspecto importante me parece a mí para distinguir esta idea es que en Tomás digamos tiene cabida lo que se denomina una teoría del doble orden esta teoría del doble orden habla de un orden horizontal con el cual se piensa la política y un orden vertical que apunta a la trascendencia y a la vida eterna pero lo interesante dice Tomás que este orden natural y en sentido rompe digamos un modelo teocrático Tomás dice es pensable tanto para cristianos como para paganos es la organización a la cual tienden los hombres por la propia digamos dimensión natural donde Dios crea justamente al hombre con esta fuerte idea de sociabilidad ahora que es lo interesante acá que Tomás distingue digamos genera la vía para poder pensar la política con códigos políticos es incindido en cierto sentido de la dimensión teológica Tomás dice que solamente la dimensión teológica puede intervenir en cuestiones de salvación pero nunca en una dimensión justamente política son órdenes evidentemente diferentes porque esto es importante porque esto abre toda la vía al proceso de secularización o sea lo que es interesante observar es que la cuestión de la dimensión secular no la instaura el protestantismo sino la instaura fundamentalmente el catolicismo entonces se observa muy bien después en el siglo XIV y en todos los teólogos católicos justamente con la vía contractual y todo eso que es toda una vía muy rica para mostrar fundamentalmente este proceso de secularización tiene razón Nietzsche cuando dice en realidad quien vuelve a instaurar la dimensión teológica para pensar la sacralidad del poder es Lutero en realidad entonces sería un aspecto también importante el tercer aspecto importante me parece en esta diferenciación entre Agustín y Tomás dice una cosa muy interesante en suma teológica el Estado es sustancia segunda el individuo es sustancia primera el individuo es sustancia primera en términos ontológicos el Estado es unidad de orden pero no ontológica por lo tanto el Estado está para servir al individuo porque la dimensión ontológica no está pensada desde el lado del Estado sino del lado del individuo dice unidad sustancial de cuerpo y alma solo referido a Dios es una cita interesante porque ahí Tomás dice cualquier dimensión que quiera entrometerse en ciertas esferas íntimas o ciertas cuestiones del individuo digamos estamos básicamente en un problema o sea cuando Tomás empieza a pensarse el humano como un terreno sin vida Tomás dice también en la suma una cosa es el hombre otra cosa es el cristiano y otra cosa es el ciudadano lo que pertenece al ciudadano no pertenece fundamentalmente al hombre ni pertenece fundamentalmente al cristiano y por último dice Tomás también una cuestión muy interesante dice el derecho porque el derecho ya acá es muy importante para pensar la dimensión de la autoridad la dimensión del Estado que el Estado es un anacronismo dice no prescribe sobre todas las virtudes ni prohíbe todos los vicios esto quiere decir que hay una dimensión que si el Estado solamente regula lo que tiene que ver fundamentalmente con el bien común y por último ¿quién es el monarca para Santo Tomás? dice ahí empieza todo un modelo de la administración dice en realidad no hay ninguna naturaleza especial entre el monarca y los ciudadanos surge esta idea del poder no descendente sino ascendente y con Tomás esto es un dato muy interesante dice simplemente el monarca es el que administra y el que articula digamos todos los intereses individuales donde el hombre en general el pecado original está muy relativizado en Tomás administra justamente esto entonces quería reparar esto para mostrar cómo digamos hay todo un catolicismo en su dimensión teológica que está muy vinculado fundamentalmente a la cuestión del liberalismo señalada muy bien por Hegel porque Hegel en las lecciones sobre la filosofía de la historia dice algo muy interesante dice tanto el parlamentarismo como el catolicismo tienen un denominador común la creencia absoluta en el libre arbitrio y cuando dan una creencia absoluta en el libre arbitrio dice Hegel digamos necesariamente hay que incurrir no en una teoría de la decisión no es el soberano justamente que está pensado en Hegel más a la manera protestante sino el parlamento dice no pueden sino incurrir en una teoría de la deliberación constante bueno por último quisiera decir ya medio para terminar dije que iba a hablar en cinco minutos pero bueno perdón por el desorden de la exposición pero bueno es muy tarde es esta idea donde los derechos por ejemplo fundamentalmente uno puede pensar las coordenadas en relación al concepto de libertad y al concepto de igualdad cuando vemos fundamentalmente ciertos principios de la revolución francesa sobre todo pensados los derechos individuales también se piensan desde la matriz cristiana ¿por qué? porque se han pensado los derechos como atributos fundamentalmente de un sujeto creado este sujeto como una especie de ontología o una idea de sustancia aplicado justamente a ese sujeto como si fuese una realidad preexistente perdiendo justamente esta visión de los derechos como luchas colectivas procesos históricos y contingencias lo que quiero decir es que los derechos como se ganan también se pueden perder porque los derechos no son atributos de una sustancia inmutable bueno muchas gracias aplausos 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 Gracias.